que vamos a tener por los fines de semana y es una muy gran oportunidad con Cristian Castro, que es entrenador de fútbol y funcionario del Comité General de Deportes Cristian, esta manifestación importante de lo que se hace acá en el Cantón de Grecia para evitar que el 26 de junio el Ministerio de Salud cierre el Estadio Alenrillón Es correcto, muchísimas gracias y buenos días a la población Estamos acá con los atletas de nuestro cantón con los chicos de la escuela de fútbol, las parteritas, olimpiadas especiales, atletinos demostrándole a la comunidad, al cantón, que ese estadio no se puede cerrar Ese estadio alberga el deporte de Grecia Ese estadio es sinónimo de salud, sinónimo de recreación, sinónimo de deporte y no tenemos otra infraestructura que pueda suplir ese estadio Así que no estamos de acuerdo y no vamos a permitir que ese estadio se nos cierre Así que agradecerle hoy a todos estos deportistas y atletas del cantón que se manifiestan con nosotros en pro de que ese estadio no se cierre ¿Cuántos atletas se verían perjudicados en caso de que el estadio se llegue a cerrar a finales de este mes? Es importante resaltar que el estadio lo podemos dividir en varios usuarios Están los atletas y los deportistas que podemos decir que aproximadamente son 600 Pero tenemos usuarios de la pista, usuarios que hacen actividad física en el estadio No tenemos una cantidad que podemos decir cuántos, pero son cientos Desde las 5 de la mañana que se abre el estadio ya hay gente caminando y eso durante todo el día Entonces ahí podemos tener una idea de la cantidad de gente que utiliza el estadio a la región Y algo muy importante que nos decía antes, es un espacio seguro para hacer actividad física Llevan los adultos mayores a correr y hacer sus actividades sin ningún riesgo En la calle puede haber un accidente, un carro, una bicicleta que nos golpee Estos adultos mayores en el estadio están seguros y practicando actividad física El estadio es un bien público y necesitamos que se utilice para lo que es Cristian, ¿Qué otras actividades se tienen planificadas para los próximos días? El próximo viernes también se va a realizar otra manifestación Sí, claro, el próximo viernes hoy tenemos una manifestación de atletas, de deportistas, de usuarios del estadio El próximo viernes queremos a todo el cantón acá en las calles Manifestándose en todo el cantón Es viernes, ahorita lo tenemos todavía no definido pero prácticamente sería a las 12 y medio de día A las 12 y medio de día sería esa gran marcha Y lo que podemos hacer es invitar a todo el cantón a que venga y se sume con nosotros Que se sumen porque ese estadio es salud, es el futuro de nuestro cantón Que es el futuro de nuestros hijos que tanto van a utilizar y que tanto van a necesitar un fin deportivo como lo es el estadio Muy bien, muchas gracias a Cristian Castro, entrenador del equipo del Comité Candonal de Deportes Vamos a ver si hablamos con don Gerson Arrieta, entrenador del fútbol femenino Y que también se ha involucrado ya en esta lucha para que no cierren el estadio a Nino Yoni el próximo 26 de junio Gerson, la importancia de mantener el estadio abierto y que también las autoridades del gobierno no iban tan delgados Porque es un estadio que tiene 50 años de construido y ahora salen con el tema de la naciente Que fue declarada en el año 2021 y la afectación para, no solo para el deporte, para todo el cantón de Grecia es muchísima Aquí no venimos a acelerar un partido ni goles ni nada Aquí venimos a las calles a hacernos sentir que la gente se dé cuenta del retroceso, el gran retroceso que puede sentir Se puede tener el cantón, nosotros que andamos en diferentes estadios, diferentes lugares Y vemos como hay lugares que han crecido en infraestructura Y es posible que con lo que tenemos, como dice usted, que haya un cierre técnico Más bien deberían de haber, como crecer como cantón para la salud pública No solo para el deporte y la recreación, sino para la salud pública Ese es un tema que tenemos que luchar con este mar de atletas Con este ejército de chicos que los representan dignamente Gerson, ahora van para el boulevard y se va a realizar algún tipo de actividad en el boulevard acá en el parque Sí, tenemos diferentes marchas, todos los fines de semana los vamos a hacer sentir Hasta el 26 Hasta el 26 Entonces estamos aquí como una primicia para ver cómo responde el pueblo Como podemos ver, la gente está en la calle pensando qué vienen a hacer estas personas Qué es la marcha Y sencillamente creo que esta marcha es para un futuro No solo para luchar contra este gran mal Que es el sedentarismo y todos los problemas Esta marcha es para que el pueblo también se una Para el montón de actividades que Perdón Que Para el montón de actividades que como griegos podemos crecer Gerson, ¿por qué hasta ahora se empiezan a hacer estos movimientos Cuando es un tema que se venía hablando ya desde hace dos años? Sí Aquí hemos dejado que la parte Política por lo menos La parte política y la parte administrativa ¿Cómo se llama? Hayan hecho su labor y sabemos la gran labor que han tenido Eso lo tenemos presente Y hemos dejado de lado a los usuarios, a los atletas Que son los perjudicados Que son los perjudicados Y aquí estamos No culpando si se hizo o no se hizo Más bien siendo un grupo fuerte Apoyando a la municipalidad Apoyando al comité de deportes Ahora, como técnico, como entrenador, preparador físico ¿Qué mensajes se le puede dar al Ministerio de Salud y al MINAE? Aquí es donde está la bronca, ¿verdad? Para que bajen O para que no iren tan delgado Porque como antes se lo decía Es un estadio que tiene 50 años Y es ilógico que se venga a cerrar ahora, ¿verdad? ¿Qué mensaje como miembro del comité de deportes Se le puede dar a estas dos autoridades? Sí, yo le voy a hablar como profesor de educación física De dos colegios del Cantón Como entrenador o coordinador de la estructura de fútbol femenino Como líder deportivo del Cantón Yo creo que ellos deberían de analizar Y como dice usted, no hilar tan delgado Aquí como hemos hablado un grupo de personas Lo que andamos buscando Porque no somos especialistas en aguas Y en toda esta situación, ¿verdad? Aquí simplemente somos Lo que solicitamos es un tiempo Que nos den más tiempo Para que haya hasta una compra Porque no un terreno que sea apto para Entonces, como dice el dicho Que no hay mal que por bien no venga Si esto es para cerrarlo Pues no podemos hacer nada Pero que nos den tiempo establecido Para que el Cantón se organice ¿Verdad? A nivel administrativo Y de infraestructura Muy bien, muchas gracias Gerson Arrieta Entrenador y miembro del comité cantonal de deportes Parte del staff de entrenadores Del comité cantonal de deportes Aquí de Grecia Aquí estamos en esta marcha Que se realiza por parte de atletas Entrenadores y padres de familia Acá en el Cantón de Grecia Por lo que hemos visto al Al alcalde Bueno, por aquí viene Don Edgar Alfaro Saludar a Don Edgar y a Selen Don Edgar, es importante Apoyar esta marcha Como expresidente del Consejo Municipal Y expresidor Ojalá que el Minay Y el Ministro de Salud Te den abajo con la decisión De terminar el próximo 16 de junio El Estadio de Salud El Estadio de Salud Y el Estadio Da vida Por el contrario ¿Qué daño le hace El Estadio A la Fuente? Absolutamente Ninguno Entonces Que permita Las reparaciones Necesarias Al Estadio Para que siga funcionando Y que el equipo De Primera División Pueda jugar ahí Y el pueblo Decida apoyarlo Eso es lo que necesitamos Muy bien, muchas gracias Don Edgar Alfaro Eres integrante Del Consejo Municipal Francisco Venga para la palabra Francisco Murillo Alcalde de Grecia Bueno, Francisco El apoyo hoy De los deportistas Entrenadores Y comités de deportes Al no cierre Del estadio Es importante También para la administración Municipal Sí, qué dicha Estoy muy contento Porque al fin y al cabo El pueblo despertó Y los deportistas Obvio Y nosotros aquí Como municipalidad Y yo como alcalde Apoyando la causa Decirle al pueblo de Grecia Que nos hemos ocupado Legalmente En las altas autoridades En la presidencia De la república Con los ministros Y bueno Creo Anoche en una reunión Virtual con el señor Ministro Ambiente Quedamos en que El lunes Nos llega un documento El cual Va a ser muy positivo Para Grecia ¿Qué tipo de noticias Nos puede dar Para que adelante La noticia Para tranquilidad De todos estos deportistas No puedo Porque si el documento No me llega No puedo hablar Pero en buenos términos Esto va por buen camino Entonces podría Se podría suspender Por decirlo de alguna manera El cierre del 26 de junio Si el Minade Cambia la posición Eso es lo que estamos Consiguiendo Ya el contencioso Administrativo Los llamaron A los jerarcas Y ayer Tuve buenas noticias Entonces hay anuencia El Minade Para cambiar Esa posición Tan radical Que tiene Con el estadio de Grecia El lunes No llega el documento Yo estoy muy esperanzado Muchas gracias Francisco Murillo Alcalde de Grecia En este momento Se está llegando Aquí al Boulevard Donde se va a realizar Una actividad Por algunos minutos Principalmente de información Solo lo que está pasando En ¿Cómo se llama? Con el estadio Allen Rilloni Venga para hablar A Pini Verdad que Bueno El tema Se las trae Porque Se está hilando Muy delgado El Minade Me parece En la misión de salud Irla muy delgado En querer Cerrar un estadio Y uno se pregunta ¿Qué daño le hace A una fuente En la pista O la cancha Por lo menos Para que se pueda Hacer entrenamiento De verdad Pini Buenos días Buenos días Rolfo Es decir Pienes razón Es una autocracia Este país Es así A veces Como dice usted El amo muy delgado Yo de este tema Técnico Administrativo Bueno No puedo opinar Porque la verdad Es que Los que saben Son los profesionales En la materia Mi pregunta Es la siguiente Rolfo ¿Se pudo haber Hidratado esto? ¿Se pudo haber Prolongado? ¿Se pudo haber Actuado antes? No sé Hubo un aviso Hubo algo Como para Poderse evitar Buena hora Que el juego Se manifieste Y ojalá Se manifiesten Todas las instituciones Que utilizan El estadio No solo es fútbol ¿Verdad? No solo Ahí hay muchas cosas ¿Verdad? Y en realidad Esto es como para empezar Y me parece bien Creo que Debe ser Una manifestación Más masiva Integrar Las comunidades También Ir a las comunidades También medios Televisivos Ustedes Que siempre están Aquí dando Esta cobertura Fortalecernos más Con otros medios También ¿Verdad? Medios televisivos Pero No sé Rolfo No sé Como le digo Grecia Es muy pasivo Por historia En ese tipo de temas Es muy pasivo Somos muy educados Y Costa Rica En sí es así Es educado Pero yo creo que Que esto no se va No se va Rolfo No se va Yo creo que De hecho Francisco Alcalde Acaba de decir Que ya tuvo Una reunión Ayer virtual Con el ministro De ambiente Y pareciera Que el lunes Podrían existir Buenas noticias Ojalá Ojalá Rolfo Esa es la idea Esa es la idea Yo sé que esto No se da Porque Estamos luchando Y somos un cantón Deportista Y el deporte Es salud Es salud Es higiene mental Es salud física Es algo sano Yo creo que No se va Muchas gracias Pini También quien es Tú ya estás Como parte Del comité de deportes Sí Las panteritas Aquí venimos Representando Las panteritas Pero aquí Todos Aquí somos Todos unidos Aquí no hay Disciplina Específica No, no, no Aquí somos Todos Toda la ciudadanía Muy bien Muchas gracias A Pini Quien es Entrenador De las Furrujitas De las panteritas Más bien Del programa De la escuela De fútbol Del comité Cantonal de deportes Que utilizan Bastante El estadio Aquí estamos En la actividad Que se realiza En estos momentos En el puro centro Del parque En el kiosco En la concha Acústica Del parque Donde Cristian Castro Vamos a Poner la toma Donde está Cristian Castro Está en estos momentos Entrenador Coordinador del fútbol Del comité Cantonal de deportes Vamos a enseñar a Cristian En estos momentos Acá Quiero que Nos demos Un gran aplauso A atletas Padres de familia Hoy El trabajo Que estamos haciendo En pro de Grecia Porque esto no es solo el estadio Esto es Grecia Esto es salud Esto es salud pública Así que muchas gracias Atletas Muchas gracias Padres de familia Por estar acá También quiero cederle la palabra A nuestro alcalde Que también quiere decirles Unas palabras Así que vamos a escucharlo Y también después de él Vamos a cerrar Con un chico Que me dijo Que quería hablar Entonces también Después del alcalde Tenemos las palabras De un deportista Gracias Bueno muy buenos días A todos La verdad que Me siento feliz De ver tantos atletas Tantos profesores A la gente que le interesa A la gente que le interesa La buena marcha De nuestro cantón Pues créanme Que en la municipalidad Nos hemos ocupado Esto es un tema De vieja data Y hoy nos explota a nosotros De manera que Hemos hecho gestiones Ante la presidencia De la república Ante los ministros Ante todos los entes Ante la sala constitucional Y ahora Últimamente Con el tribunal Potencioso administrativo Donde Llamaron a las altas Autoridades Del minado Y el ministerio de salud A que se pongan De acuerdo Porque el ministerio de salud Nos giró la orden Para cumplirla Que es la electrificación Del estadio Gracias a esa orden No pudimos Iluminar el estadio Y el minaje No nos permite Tocar absolutamente Nada Por la famosa Naciente Una naciente Impactada Una naciente Que tiene alrededor 90 casas Con sus tanques Sépticos Esa naciente Solamente la ocupamos Para regar Las zonas verdes Y punto Decirles que ayer A las seis de la tarde Tuve una 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 reunión virtual Con el señor ministro Tatenbach Frank Tatenbach Ministro de ambiente Y créanme Que llegamos En buenos términos Y estamos esperando Quedamos en que Lunes Nos hace llegar Un documento Créanme Créanme que estamos Rezando Para que ese documento Sea positivo Y nosotros Como municipalidad Podamos presupuestar La obra De cambiar El sistema Iléxico Del estadio No quiero Adelantar Mucho criterio Pero el lunes Estemos esperanzados Vamos a estar En contacto Con la prensa Inmediatamente Apenas nos llegue Ese documento Y créanme Y tengamos fe Que el documento Pareciera Que pueda llegar En buenos términos Y así No permitir Que nos cierren El estado De manera que Me siento muy feliz Y créanme Que estoy aquí Con ustedes Créanme Que no estoy aquí Politiqueando Créanme Que es un sentimiento Real del corazón Con el deporte Mi esposa Siempre fue profesora De educación física En el liceo Mis hijos Siempre jugaron Fútbol Estuve con las banderitas En el 98 Cuando metimos a Grecia En la segunda división Y yo soy un enamorado Del deporte De manera que Como alcalde Hoy me toca Esta situación Y créanme Que la hemos manejado De la mejor manera Esta es una buena noticia Lo decía A Gerson Y al profe De que tengamos Toda la fe Y le recemos A Diosito Que el lunes Ese documento Llegue en positivo Lo cual yo creo Muy buenos días A todos Y bendiciones Ya me dieron permiso Para darle Decirles unas palabritas Muy buenos días A todos De verdad Que mi corazón Estamos totalmente Identificando las palabras A los deportistas Del Cantón de Herencia Cerca del estadio De toda mi vida Yo viví 38 años A 100 metros del estadio Me identifico Con toda la gente Que está en esta lucha Que sepa Que no están solos Que el señor Alcalde Se ha No preocupado Si no Se ha ocupado En realidad Hemos tenido Muchas discordias Con los que hemos tenido Que luchar Pero recordar siempre Que el deporte Es importantísimo Para la vida De una persona Y la vida Por supuesto Es un derecho Constitucional Tutelado En la constitución Política De Costa Rica Y esta lucha La llevamos Yo voy acompañándolos Y me voy a comprar Las peleas Que tenga que comprar Porque ese estadio No se va a cerrar No se va a cerrar Si ayer Efectivamente El señor alcalde Habló con el señor Tatenbach El ministro Y no les queremos Adelantar todo el criterio Pero parece que esto Va por buen camino De manera que Sigamos orando Sigamos creyendo Sigamos uniéndonos Porque El pueblo Unido Jamás será vencido Muchísimas gracias A todos Y que Dios los bendiga Vamos en esta lucha Juntos Vamos a ver Un estudiante Bueno sí Vamos a ver Aquí son estudiantes ¿Cuál es su nombre? Dilan ¿Dilan qué? Jesús González Bueno Dilan González Jesús González Buenos días a todos De barro de palabras Amén Este estadio No se puede cerrar Cada deportista Que hay aquí Es un ejemplo A seguir No porque sean Niños pequeños De cinco De diez Ellos van a ser Mejores Que los deportistas De ahora Ellos están Haciendo un camino Para hacer Nuestro deporte Cada deportista O cada niño O cada señor Mayor O cada padre Familia Madre Que ha venido aquí En Grecia O ha nacido acá O vive aquí Ha sentido Que el estadio Es una parte De nosotros Como Como de Grecia Entonces les pido A todos Que el nueve Vengan A pedir Y ayudarnos Para este Cerrar este estadio Nunca Se los pedimos De parte de mí Y de todos los estudiantes O cualquier parte De Grecia Se los pedimos Ahí teníamos La participación Del alcalde De la vice-encandesa De Dylan Que es el rostro De los niños Es el Queremos sensibilizarlos Con lo que ellos piensan Con lo que ellos sienten Y lo que representa Para cada uno De estos deportistas Y atletas El estadio El estadio Representa mucho Para nuestra juventud Para nuestros niños Para nuestros adultos mayores No podemos permitir Que se nos cierre Así que Muchas gracias Pueblo Por estar Juntos Para que este estadio No se cierre Esto es Una labor De todos Todos tenemos Que estar acá Este viernes A mediodía Todos tenemos Que venir Y presentarnos Acá como ciudadanos Que nos interesa Nuestro futuro Que son nuestros hijos Que son nuestros niños Que necesitan Donde hacer deporte Donde practicar deporte Porque es muy fácil decir Se cierra el estadio Pero yo pregunto Si se cierra el estadio Donde entrenan Los chicos De atletismo No tenemos No tenemos Otro lugar Con estas condiciones No las tenemos Tantos chicos Que aparte De ser Grandes atletas Grandes deportistas También están Están aprendiendo Disciplina También Están Desarrollando Su salud Eso es Importantísimo No solo son La gran cantidad De medallas Que nos dan Año a año No es solo eso Si no es Salud Es Futuro Y es disciplina Como lo decía Anteriormente Nuestros adultos mayores Tienen El derecho De tener un espacio Donde ir a correr Ir a caminar Que ese estadio Ese lugar Es nuestro estadio Como lo decía Un ambiente Seguro para ellos Seguro para cada uno De nosotros Pueblo Atletas Padres de familia Reitero el agradecimiento Porque Con estas manifestaciones Nos estamos Haciendo sentir Y cada vez Vamos a ser Más numerosos Cada vez Van a ser Más las acciones Que vamos a hacer Porque Tenemos Algo claro Y todos los atletas Saben que esto es cierto Tenemos algo claro Y es Que no vamos a permitir Que el estadio Se cierre Si o no chicos Excelente Muchas gracias No sé si Ingerso Bueno En estos momentos Se está prácticamente Finalizando La comisión Quiere decir Algunas palabras Donde El próximo viernes Se estará realizando Otra manifestación A los mediodía Y también El alcalde Francisco Murillo Ha anunciado Que el lunes Tendríamos O el pueblo de Grecia Tendrá noticias Muy positivas Referente A una decisión Que el ministro El Minade Estaría tomando Y que está esperando Nada más Que llegue el documento En estos momentos Así que hay que esperar Noticias El próximo lunes Donde este tema Donde este tema Que viene Desde hace dos años Podría tener Ya luz verde Y que el Minade Les permita hacer Las mejoras Del sistema eléctrico Al estadio Y que el El Ministerio de Salud De Banco Y la orden sanitaria Y permite hacer Las remodelaciones Y no ser al estadio Valerio Yoni Así que esta información Que tenemos Desde acá Desde el parque De Grecia Donde le recordamos Próximo lunes El alcalde ha manifestado Que convocarán Prácticamente A conferencia de prensa Para anunciar Una resolución Del Minade Que está a la espera Del documento Que sería positiva Para el estadio Valerio Yoni Y de no ser así El próximo viernes Estarían realizando El comité de deportes Junto a los ganadores Y padres de familia Y atletas Están convocando A otra manifestación El próximo viernes Al mediodía Y a pedir Que nuestro estadio